Y continuamos hablando de Waterpolo, duro fin de semana el que tiene por delante el equipo absoluto masculino de Lemargesa Algeciras con dos difíciles encuentros. El primero le va a llevar a enfrentarse el sábado a partir de las dos y media de la tarde al Club Natación de KV Jerez en un encuentro de la decimotercera jornada. El campeonato de Andalucía y el domingo van a disputar el encuentro adelantado de la décimo octava jornada que les enfrenta al Club Waterpolo Málaga. Los chicos de Ramón Rosel tienen la cara de intención de no dejar escapar en casa los puntos que los afiancen en las posiciones altas de la clasificación con acceso a esos playoff que se han trazado como objetivo esta temporada. El sábado, después del partido del equipo absoluto, llega el momento de los infantiles y la piscina del pabellón cubierto será desde las 3 y 45 minutos, 4 menos cuarto, sede de la segunda jornada de semifinales del campeonato de Andalucía y donde los de Lemargesa Algeciras salen a buscar sus primeros puntos en la fase tras el tropiezo de la pasada semana.